que tal amigos coleccionistas y buscadores de oro molido hoy vamos a inaugurar una sección del canal que se llama pequeños coleccionistas de que se trata esta sección se trata de buscar como lo dice el nombre pequeños coleccionistas que se dediquen a juntar carritos que se dediquen a juntar hot wheels básicos de los que sean de colección esperemos que les guste esa sección no olviden dejar sus comentarios no olviden suscribirse al canal no olviden activar la campanita y vamos a esta aventura coleccionista aquí está nos van a enseñar sus corruins a ver enseñanos a los álex todos sus corruins cuál es el carro que más te gusta cuál más cuánto llevas comprando carlos desde cuándo unos cuantos años unos cuantos años pues bueno el buen álex se nos puso nervioso a la hora de las preguntas pero vamos a lo que nos construye vamos a esto que es buscar y vean este carrito está precioso que tal no tiene buenos castings buenos carritos algunos un poco raspados porque como él es niño pues tiene que ocuparlos los saca de su blister los corre pero yo le comenté le dije que si me vendía alguno de estos casting y su respuesta fue rotunda me dijo que no los cuida como ahora sí que los cuida como oro molido pero tiene bonito en esta motito que tal esta motito lleva lleva un carrito allí me parece a ver si lo encontramos aquí tiene muchos muchos hot wheels los traían una maleta y así como la volteó lo sacó vean este amarillito también está muy bonito pura chulada puro oro molido trae pero yo creo que yo creo que está muy cañón porque ya me dijo que no me iba a vender sus carritos pero pues vamos a ver qué cositas trae ya nos estuvimos escarbando vean esta esta lanchita viene junto con su agua ese casi está muy bonito ya tiene casting exóticos carros muy bonitos excelentes por ahí si ven alguno que les agrade háganlo saber en la caja de los comentarios este camioncito se ve muy padre este que tal este casting tiene casting de modelos anteriores esta camioneta esta camioneta en especial esta verde me encantó tiene muy bonitos carros carros bien seguimos escarbando y seguimos encontrando pura chulada carambas que lástima que no me pudo vender no me quiso vender ninguno pero bueno pues vamos a admirar vamos a admirar sus carritos vamos a admirar todos los carritos que tiene esta camioneta está también chula vean nada más que tal no tenía bonitos carros también dice que le gusta coleccionar este reptiles cocodrilos también fuera de los carros es bueno coleccionar muñecos coleccionar otras cosas mi sobrino alex que estos carros son sus preferidos como ven puro oro molido mi sobrino alex no me quiso vender ninguno de esos carros de sus carritos que tenía pero me regalo este esta bonita camioneta que está muy padre pues bueno de algo a nada ya será para después que quiera quizás venderme uno de esos carros por lo pronto me despido sin antes decirle que esto es oro molido